Mire, yo creo que en el tema de esta actividad, yo le llamaría fiesta del próximo domingo. Lo primero que yo le digo a la gente, miren, hay que ir a votar, es muy importante. No podemos quedarnos con que yo mejor no voto, así no me complico. Lo que sí me parece muy importante es que seamos críticos, que se puedan informar, todavía es tiempo, ¿verdad? Que usted se pueda informar sobre cada uno de los candidatos, que pueda conocer cuáles son sus proyectos, que ofrecen, que ofrecen al cantón, ¿verdad? En sus diferentes ámbitos, en el nivel social. Y siempre a mí me preocupa mucho el tema, la verdad, el tema de la juventud, que ofrecen ellos por los jóvenes, ¿verdad? Uno y el otro y el otro. Y ser muy críticos y quitarnos colores de las banderas, yo creo que ya eso no existe, y ver cuál sería el mejor para que no se pueda gobernar en futuro aquí en el cantón. Pero yo sí creo que es importante que la gente pueda ir a emitir su voto, ¿verdad? Pero siendo bien críticos a la hora de emitir el juicio. Es importante evitar ese abstencionismo, padre, porque es la decisión que más le conlleva, la decisión del pueblo, del gobierno local, de quienes van a estar dirigiendo las viendas de la municipalidad. Sí, tanto a nivel de gobierno nacional, ¿verdad? Como yo siempre pienso, a nivel de cuentas, al final de cuentas, el gobierno local son los que están más cerca de nosotros, ¿verdad? Los que nos ayudan, los que nos acompañan, los que nos apoyan o los que nos tiran al suelo. Entonces yo sí creo que es muy importante sentirnos comprometidos, comprometidos como costarricenses y como miembros de este cantón a ir a votar, a elegir el voto y, repito, estoy siendo muy críticos por quién vamos a elegir el voto.